El campus es nuestra plataforma educativa que permite tanto a la comunidad de nuestra región, así como a nuestros asociados, a realizar diferentes cursos online. Por favor, Janina, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Janina Penske y, bueno, soy coordinadora de políticas y capacitaciones en LACNIC. Les voy a contar un poco del campus de LACNIC. ¿Qué es el campus de LACNIC? ¿Quiénes saben qué es el campus de LACNIC? Por favor, anden la mano. Buenísimo, gracias. Otra pregunta más difícil. ¿Quiénes acá participaron de un curso en el campus de LACNIC? Bien, bastante bien. Buenísimo, entonces. Les cuento también que durante el año pasado, en el 2018, más de 2.000 personas se capacitaron en el campus de LACNIC. ¿Qué es el campus de LACNIC? Para los que no saben, no le levantaron la mano. Es una plataforma educativa, ofrece cursos en línea. Comenzó en el 2015 y tiene como finalidad desarrollar el aprendizaje sobre temas técnicos de Internet a través de una herramienta accesible para toda la región. La selección de los temas para los cursos se hacen a través de investigaciones y de consultas a toda la comunidad. ¿Qué cursos ofrece hoy en día el campus de LACNIC? Tenemos cursos de IPv6 básico, básico en español y en inglés. También tenemos cursos de IPv6 avanzado, de BGP, de introducción a BGP y fundamentos de RPKI, de gestión en redes y de seguridad en Internet. ¿Cómo es la metodología? Hay dos metodologías. La primera es autogestionado. Son cursos gratuitos y esos son los de IPv6 básico, en español y en inglés, el de gestión de redes y el de seguridad en Internet. Después, por otro lado, tenemos la modalidad de que son asistidos por un tutor. Este tipo de cursos son pagos y como beneficio para los asociados, ellos tienen gratuitos esos cursos. Esos son los de IPv6 avanzado y de introducción a BGP y RPKI. Cuando ustedes ingresen al campus, que es campus.lacnic.net, ven esta imagen y si hacen clic en alguno de los cursos que aparecen ahí, van a ver una pantalla como tienen acá, con una información básica del curso, un calendario sobre las ediciones, las próximas ediciones, para que ustedes se agenden cuál hacer y un pequeño video, un video con los avances de qué se va a tratar el curso. También les cuento que tiene una aplicación para que ustedes puedan descargar en cualquier dispositivo. La idea es que puedan hacer el curso desde su computadora, desde el celular, desde su tableta. Pueden acceder ahí a los videos, a materiales también en PDF y también pueden hacer desde el mismo dispositivo, desde cualquiera, las evaluaciones. Les compartimos un caso de éxito del campus de LACNIC, que es el de la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. Ellos incorporaron el plan de capacitación del personal, al campus, como plan de capacitación del personal. Ya participaron de 17 cursos, conformaron un equipo multidisciplinario de IPv6 y también pudieron armar un laboratorio de pruebas y de configuraciones de IPv6. Algunos de los logros del UAD y luego de hacer los cursos de IPv6 del campus, la publicación de su propio bloque IPv6 y también un esquema de direccionamiento IPv6 para el despliegue, la preparación de la configuración y el despliegue en su red universitaria. Tenemos, por suerte, un alto nivel de satisfacción en nuestros cursos. Nosotros siempre realizamos una encuesta al final del curso y, bueno, todos hasta ahora están evaluados por encima del 90%. Así que, bueno, no me quiero extender mucho más. Simplemente les dejo con esta idea de invitarlos a inscribirse a cursos del campus de LACNIC si les interesa capacitarse en temas de IPv6, de BGP, RPKI, de seguridad o de redes e integrarse a esta red de más de 3.000 alumnos que integran hoy el campus y, bueno, obviamente recibir un certificado oficial del LACNIC. Accedan a campus.lacnic.net que van a encontrar toda la información. Actualmente, las inscripciones de los cursos que están abiertas son del de IPv6 básico en español y en inglés. Esta es la primera edición que se va a hacer en inglés, así que los invitamos a inscribirse. Y también tenemos abierta la inscripción del curso de fundamentos de BGP y de introducción a RPKI. Así que, bueno, muchas gracias y pueden enviarnos cualquier consulta a ese correo. Muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muy bien, gracias.